Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, perdón si los aturdo aplaudiendo, mi nombre es Natuchis, bienvenidos, ya lo dije, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte y lamentablemente hemos llegado al final de este álbum tan increíble, no sé lo que me va a esperar. Comencemos con este video, no lo extendamos más porque he visto que dura como 5 minutos, creo. Comencemos. Qué buen paisaje. Tengo un vacío infinito como el espacio, como el que vive solito en un gran palacio, como el que sube sin fuerza, se la concagua, como el que grita socorro dentro del agua, una piragua y un remo contra un escualo, una Kalashnikov contra un palo, así me siento por mucho que escalo, porque en este cuento siempre pierde el bueno contra el malo, son estos pétalos que se han caído, sujetalos que no son míos, le dije al pasado, ya estoy cansado de vivir atado, voy a escalar mi vida entera sin cuerdas ni clavos, solo con las manos, si la vida es un regalo voy a abrirlo, con la ilusión de un niño el día de los reyes magos, ya sé que me ha pasado, ya sé que te ha pasado, entre los palos y los años, nos han cambiado y... wow, es tal cual, de los horrores siempre se aprende, es impresionante las tomas que está teniendo, ok, no voy a hablar más y lo voy a dejar para el final, así que... no nos arriesgamos, no hay sonrisa, si quieres sentir la brisa, hay que asomarse a la cornisa, a la mierda, a la camisa, los horarios, no encuentro una buena excusa para no besar tus labios, tú llenas tu vaso, se acepta el fracaso, lo que no se acepta es no intentar triunfar con cada paso, y no aceptarlo es el error, que ha sido de lo que siempre decías que serías de mayor, eh... Chicos, es que este tema siento que me va a hacer llorar, eh... Si tenés un sueño, una palabra te voy a decir, seguidlo. Aquello que cuando vos eras chico y decías quiero ser tal cosa cuando sea grande, ¿dónde quedó? Sinceramente es un tema... Continuemos. De lo que siempre decías que serías de mayor, eh... Yo me quedé sin objetivos, y hasta el mapa que llevaba ya me daba por perdido, mis piernas empezaron a temblar por el camino, y me di cuenta de que si algo tiemblas porque sigues vivo, No, 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 chabón. Si tiemblan es porque si es vivo. Es que lo dijo tan claro, chicos, que yo no tengo nada que agregar. Y ahora justo venía la parte del coro, ¿no? Hasta el mapa que llevaba ya me daba por perdido, Muchos que duelan, ya no calan. Es que tengo tantas cosas que decir, chicos, que no sé por dónde empezar. No dejes que nadie te juzgue. No dejes que nadie te diga que no. Juzgar claramente lo van a hacer siempre. Hagas las cosas bien, hagan las cosas mal, no le hagas caso. Si vos tenés un sueño, seguilo. No importa lo que te digan, porque la gente de todas maneras te va a criticar. Hace oídos sordos, chicos, se lo digo por experiencia. Que digan lo que quieran los demás, es tus sueños. Y si los demás no lo pudieron cumplir porque tienen miedo a lo que digan, es problema suyo, no tuyo. Así que, que no importa lo que te digan. Con intentarlo no se pierde nada, y como dije una vez en uno de los videos, ¿Qué preferís? ¿Intentarlo o quedarte ahí estancado pensando que hubiera pasado? Impresionante video, chabón. Todo depende de vos, obviamente. Es que todo lo que pasa, ¿no? Te va haciendo crecer, te va haciendo madurar. Como persona. Olvido lo feliz que fui contigo. Antes me callaba, ahora lo digo. Como olvido las palabras de un amigo. Que me dio lo que tenía cuando estaba más perdido. Hay personas que son mapas, etapas. Y otras que cuando tienes problemas, escapan. No necesitas capas para ser un superhéroe. Si ya aguantaste mil tormentas de la vida, la intemperie. Ya has pasado demasiadas tormentas. Una más que te resbalen. Pensible de serio, casi nunca serio. Le río a la gente, por si están sufriendo. Porque nadie tiene un cuerpo sin heridas. Y un camino fácil, aunque no lo diga la vida. Los cambios, los golpes, cuando todo se eche encima. No olvides que tú vives dentro de lo que imaginas. Nadie va a robarte lo que llevas dentro. Si te cargas de energía, los días que estás contento. Hoy sigo latiendo, andando lento. Sabiendo que la cima está más cerca, si me entiendo. Ya no me miento, ya no te miento. Nada puede salvar más cosas que una verdad. Tiempo. Has visto esa montaña tan lejana. Tal vez no la subas mañana. Pero que esté más cerca depende tan solo de tus ganas. Porque los sueños que valen la pena no se regalan. No, Anchor. Ay, no, 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 no. O sea, ese ejemplo que dio fue... A veces creemos que estamos tan lejos de alcanzar aquello. Pero como dijo él, ¿no? Depende de uno mismo. Depende de... Ay. De vos si seguís o te quedás. Realmente les seré totalmente sincera. He querido dejar YouTube muchísimas veces avergonzada de decir... Hago videos para YouTube. No sé, sintiendo que no servía para esto. Y dije... A ver... Amo hacer videos. Poder, aunque sea, ayudar a una persona de ustedes. No tiene por qué avergonzarme. Porque obviamente hoy día está mal visto ser YouTuber. Es como que... Piensan que uno se... Se rasca. Y realmente no es así. Porque grabar un video, editarlo... Lleva bastante tiempo. No es así de la noche a la mañana. Ojalá fuera así. Pero no. Realmente es... Si uno se lo toma en serio. Es como un trabajo. Obviamente. Siempre se empieza como un hobby. Luego te termina atrapando más y más. Te encanta. Y lo tomas como un trabajo. Claramente hay personas que son cerradas. Y no lo ven así. No sé. Actualizaron al siglo, ¿no? Pero nada. Pasaron demasiadas cosas lindas. Y malas dentro de YouTube. He dejado por un tiempo. Después volví. Bueno, ustedes ya saben todo lo que ha sucedido, ¿no? Desde que empecé en el 2018. Creo que fue la mejor decisión que he tomado. Nada. Pero hoy día no lo volvería a dejar. Y como dijo él, ¿no? En esta parte final. Los sueños que valen la pena no se regalan. Y yo siento que este es un gran sueño. Que poco a poco lo estoy cumpliendo. Y... No regalaría el canal por nada al mundo. No lo dejaría por nada. Ni aunque me den un millón de dólares. No. ¿Qué tema tan impresionante? Continuemos. Has visto esa montaña tan lejana. Tal vez no la subas mañana. Pero que esté más cerca depende tan solo de tus ganas. Porque los sueños que valen la pena no se regalan. Free solo no me dejaré llevar. Si el viento no me lleva a donde quiero volver a empezar. Estoy a tiempo de arreglar mis alas. Tú solo míralas. Como escapan de las rachas malas. Free solo nadie me puede juzgar. Solo el que lo intenta de verdad se puede equivocar. Y estoy a tiempo de parar sus palas. Tú solo míralas. Por mucho que duela ya no calan. Yo nací del vientre de una mujer. Que teniendo miedo me quiso dejen. Desde ese momento pude apreciar. Que el miedo no nos todo y no nos va a vencer. A ver... Yancor. Eso mismo le ha pasado a mi madre. Que corría riesgo su vida. Si me tenía. O corría riesgo mi vida. Que el miedo nunca los venza, chicos. Hay que afrontarlo. Ay, que tema tan... No, no tengo palabras. Acor. Son todas las canciones que ha pasado. No lo puedo creer. Ay, chicos, tengo un nudo en la garganta. Tengo tantas ganas de llorar. Pero me estoy aguantando. Es que... La frutillita del postre. Madre mía. Que coños. Es que... Es un tema que este sí lo volvería a escuchar una y mil veces. Wow. Una grabación mezcla y master por soba. Wow. Me encantó demasiado la parte que decía. Y tú no. Y tú no. Es realmente... Una tristeza poder haber terminado este álbum. Sinceramente. Es un tema tan increíble, chicos. No quiero llorar. Así que lo voy a hacer rapidísimo. Tiene unas tomas increíbles. Todo lo que he dicho es tan cierto. No tengan miedo. Que... Si lo juzgan. Que no les importe. Cierren sus oídos a esas voces negativas. Si ellos no pudieron cumplir sus sueños. Es problema suyo. Ustedes tienen un sueño. Tienen... Toda una vida por delante. Así que... Cúmplanlo. No importa la que tengas. Realmente han hecho un trabajo maravilloso con este álbum. Unas colaboraciones que... Me volaban la cabeza. Estoy orgullosa de haber podido reaccionar a este álbum. No tengo más nada que decir. Impresionante. Impresionante. Anchor. Muchísimas gracias por habernos traído estos temas tan espectaculares y tan maravillosos. Que cada tema nos dejaba alguna enseñanza. Wow. Nada más por decir. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video. Pero hasta entonces... Video de like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!